excelente 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 y 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 Sube, sube Excelente Sube, no Nooo Pero creo que se muere por el gas Eso Se murió por el gas Hay uno Se murió, se murió por el gas Les hicimos T-Wave a los dos equipos El pesado, el mediano Fue que me hizo falta de hacerle T-Wave No, estaban todaditos los de naranjas Baila Entré y puta, estaban todaditos Los de naranjas Gracias por ver Alivinado ¿Qué escaleras? Muerto Uy, te se veía siguiendo Uy, te se veía siguiendo Casi me hacen perca Marta en el aire Ok Ah, no se puede desmaterializar esta pendejante Ok Quedate segundos Nooo Nooo, marica Que pajero, man Nooo Nooo Me cayó esa pared encima y no podía ver Uy, no te puedo revir No recargué Ah, puta madre, le puse la tiro a la línea en la rodalla Que tal Que tal Es el final whistle Y el resultado es in Wow La socialites Set la trend Y clinched la win In este match Congratulación a nuestros RISING STARS ROOOO ¿Qué es? ¿Esta nuevo no le ve a nada? Se toca ahí simbol, el... ¡Mato! ¡Mato! está tocando o eléctricos Una eliminación después de otra. ¡Ah, se quedaba mal ese peso! ¡Ah! ¡Corto! No, 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 no. ¡Muere, joder! Para que no... Para que se escondan en los espacios del techo. ¡Ah! ¡Tengo un ataque aquí! Ya sabía que iban a salir por ahí. ¡Middle of the street! ¡No huevo! ¡Ah! ¡Con los pies! ¡Joder! 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 ¡Joder puta! ¡Joder! 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 ¡Está tocado! ¡Disparo y sale! Muerto Muerto ¿Qué estás, hijo de puta? Ya, muerto los dos Muerto Muerto Mi pierna Eliminado Eliminado a otro 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 Se sube uno Uy no chucha Con las dudas Me toco irme Me toco irme Me toco irme un rush así Para que me arcaran los snipers Para que les vuelva mi espada Si están jodiendo Juevos Al ultimo me aferre Con las uñas Y ya con ese